¡Hola amigos! ¿Cómo están? De hecho muy contentos el día de hoy de compartir nuevamente una visita aquí en Tiendas Piers. Nueva ubicación Loreto y Real. Mira la maravillosa tienda que tenemos para ti. Polos, casacas, pantalones, todo lo que tú quieras a unos precios súper rebajadísimos. ¿Quieres enterarte todo el día de hoy? Pues ven y acompáñame. Y bueno, como podemos apreciar los pantalones. Al papá le falta el pantalón, a los chicos de hecho tenemos al 2 por 90 soles los pantalones Edwards que están buenísimos, súper gruesos con un acabado fabuloso. Aparte tenemos diversos pantalones con diversos modelos donde podemos apreciar colores para los chicos. Mira, 59 soles, 90, no. Colores súper modernos para lucir y como pueden apreciar de igual manera tenemos las cazaquillas ahora para el frío, los polos, las combinaciones que puedes usar solo aquí en Tiendas Piers, casacas, blusas. Tenemos unas poleras, pantalones, no. Tenemos de todo en realidad y todo está con descuento. 30% de descuento, 20% de descuento, 50% de descuento para que tú puedas lucir lo mejor aquí en Tiendas Piers. Y mira las poleras fabulosas para los chicos que estén súper modernos en colores miles. Tenemos hasta el 40% de descuento. Mira todos los colores que tenemos para la variedad total en el vestidor. De hecho también mira estos chalecos que los tenemos con jean y polar para este frío al 30% de descuento. Todo está en descuento aquí en Tiendas Piers. Estos pantalones, como puedes ver estos colores que están full de moda, definitivamente de 199 soles ahora, míralo bien, a 59 soles. ¿Qué estás esperando? Llévate ya todas las prendas que puedas encontrar aquí en Tiendas Piers. Y de hecho las zapatillas que tenemos también las podemos apreciar en todos los modelos. Mira los modelos super cool para todos los chicocos, para que estén súper modernos a la moda. Y no, para las mujeres definitivamente llega la nueva colección de Tiendas Piers. Mira corazón, estas blusas no, con súper caída. Tenemos de igual manera con esos bordados increíbles, una caída impresionante. Mangas aliadas, tenemos también esta que es súper buenísima. Mira ese corte que tiene. Súper fabuloso. Mangas anchas. Bueno, aparte de esto, mira esta también que la tenemos en el maniquí, súper moderna, para que podamos lucirla absolutamente todas las mujeres. Las camisas que jamás van a pasar de moda, con un polo adivino adentro, y las camisas Piers que de hecho hacen que seas elegante. No hay más. Ven ya a Tiendas Piers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!